Bueno, ¿por dónde empiezo? Durísima derrota de Boca, sobre todo por cómo se termina dando. Me parece que a los jugadores hoy por lo menos no hay nada que reprocharles. Te pasa que a los 20 segundos del partido te expulsan a uno de los jugadores que seguramente hubiesen sido claves para hoy, como lo es siempre en los partidos importantes ad víncula. Y el último penal lo termina errando el mejor jugador de la cancha, Miguel Merentiel. Y realmente el fútbol tiene estas cosas, que puede ser injusto, que te pueden pasar situaciones adversas. Yo a los 25 minutos estaba completamente entregado. Digamos que en ese momento, con el 2-0 abajo, con el expulsado y por cómo estaba jugando Boca, te daba la sensación de que ya estabas eliminado y la idea era ya no recibir una goleada importante. Pero de a poquito Boca se acomodó en el partido, empezó a empujarlo, empezó a empujarlo. El árbitro agrega 5 minutos en el primer tiempo y llega el gol de Jiménez. Y ahí como que te vas al entretiempo con muchísima esperanza. Por más de que quede en 45 y estabas con uno menos, te ibas con esperanza con ese gol de Jiménez. Y el segundo tiempo Boca lo jugó muy bien. Si bien no tuvo demasiadas situaciones claras, la de Merentiel en el final es increíble como no es gol. Pero lo estuvo presionando con 10 hombres. Medina hizo un desgaste gigante, Jiménez, bueno ni hablar Merentiel que como les decía recién, fue la figura de la cancha. Pero termina siendo una decepción porque como les digo, a los 25 minutos ya estabas entregado. Te dio la esperanza el equipo de llegar a los penales, de forzar esa instancia y te terminás quedando con las manos vacías. Estaba todo dado como para que Boca termine clasificando. Y finalmente no se dio. Los jugadores de Cruzeiro patearon perfecto todos los penales. Chiquito Romero que nobleza obliga, jugó un partidazo pero en los penales esta vez no pudo aparecer. Y Boca queda eliminado contra un Cruzeiro que no tenía mucho. Que por eso también la bronca, si no se da la expulsión de Advíncula al principio, se hubiese dado un partido totalmente diferente y para mí Boca lo podría haber contrarrestado muy bien a Cruzeiro. Fijate que en el gol que termina abriendo el marcador para los brasileños, termina mandándose la cagada a Figal que es el que entra. Y termina entrando él porque Boca no fue a buscar un 4. Porque el técnico pidió un lateral derecho y desde la dirigencia le dijeron que tenía a Figal. Por supuesto ya vamos a hablar de quién tiene más responsabilidad, quién menos. Pero me parece que lo que más define esta derrota de Boca es la palabra decepción. Porque insisto, en la previa y por lo que vimos durante el partido que hizo Boca con uno menos, te da la sensación de que Boca le podía ganar y pasar la serie tranquilamente. Porque Cruzeiro al final no era ningún cuco. Y que con cómo se dio el partido, Boca igualmente se queda con las manos vacías cuando debería haber merecido muchísimo más. Sobre la expulsión de Advíncula me parece que no hay mucho para decir. Yo en el momento me quedé en shock porque decían lo echaron, lo echaron, la imagen todavía no lo mostraba. Y sí, lo habían expulsado y la verdad que no me imaginé que había pegado semejante patada. No hay mucho para decir. Para mí es expulsión clarísima. Te tomo que alguno me diga y hasta yo te podría decir que si era para un brasilero. En ese minuto, con el equipo brasilero de local, probablemente no lo hubiesen echado. Pero no había mucha discusión después de ver la imagen. Yo creo que no es de mala intención ni mucho menos. Advíncula no lo ve, pero le termina dejando la pierna. Hay una foto en la que el tobillo del futbolista del Cruzeiro queda completamente doblado. Era muy difícil encontrar argumentos para explicar que no sea Roja. Pero yo la verdad pocas veces vi que hayan expulsado a un jugador tan rápido. Y es más, creo que es la expulsión más rápida en la historia de las competencias con Mebol. Y encima la cagada se la manda justo Advíncula. El error justo lo comete Advíncula. Que se fue llorando. Que seguramente se va a sentir recontra el responsable. Y es otro golpazo para él después de errar el penal que lo podría haber llevado a Perú al Mundial del 2022. Que me acuerdo que también fue un golpe durísimo. Pero te toca eso. Como te decía al principio del partido, el fútbol es así. Los jugadores que generalmente mejor rinden, a los que casi que no les podés reprochar nada, también son humanos y terminan cometiendo este tipo de errores, ¿no? Como el que le pasó Advíncula al principio. Figal desde que volvió a la lesión, la verdad que nunca tuvo un buen nivel. Está bajísimo. A lo largo del partido varias veces intentó enganchar para adentro. Y en varias la perdió. Una de ellas fue en el gol de Cruzeiro. Después en el siguiente gol, a ver, yo les puedo decir que para mí no es córner. Porque hay una foto en la que parece que la pelota sale toda. Me parece que esa discusión va más allá. Y es algo que he reclamado muchísimas veces en competencias con Mebol. También en el fútbol argentino. Que hay que ponerle el chip. O hay que ponerle una cámara que te pueda decir si se fue o no. Mirándola en perspectiva, en diagonal, es imposible determinar si esa pelota salió completa o no. Obviamente para el árbitro lo más fácil fue cobrar córner. Y que de ahí llegue el segundo gol de Cruzeiro. A los 30 minutos, vuelvo. Estaba todo dado como para que Boca trate de aguantar lo que podía llegar a ser una goleada. Y de la nada empieza a empujar, empieza a empujar. Y empiezan a levantar rendimientos. Hay que destacar el rendimiento de Lema. Hay que restacar a Chiquito Romero que, insisto, tuvo un muy buen partido. Y se ve que los partidos internacionales a Romero se le dan bien. Porque me acuerdo que el año pasado también fue figura en varios partidos contra los equipos brasileños. Como contra el Palmeiras, por ejemplo. Más allá de los penales. Contra Palmeiras en Brasil fue figura y lo salvó a Boca en un partido en el que también le habían expulsado a un jugador. Se acuerdan a Rojo en el segundo tiempo. Da la sensación de que Milton Jiménez termina siendo el mejor refuerzo de este mercado de pases. Porque era el refuerzo que sabías que venía a ser suplente. Que sabías que venía a ser alternativa de Cavani y de Merentiel justamente para cuando alguno de los dos no pudiera estar como se dio hoy. Y yo les dije de arranque, y lo voy a repetir, que no era Orsini Jiménez. Que era un jugador que me parece que te podía aportar muchas soluciones cuando no está alguno de los dos uruguayos. Y hoy realmente hace un golazo. Porque le baja muy bien Lema de cabeza. Y termina definiendo cuando estaba de espalda al arco. Casio por ahí no tuvo la mejor respuesta. Pero termina siendo el mejor refuerzo de esta gestión. Por lo menos en este mercado de pases. Es un tipo que venía directamente a ser suplente. Imagínense los demás. Me gustó después el partido de Medina. Sobre todo el segundo tiempo. Insisto, aunque me parece que hizo un gran desgaste Medina en el segundo tiempo. Y Boca la verdad es que, insisto, a los jugadores hoy no hay nada para reprocharles. Después, claramente hay responsabilidad de la dirigencia. Porque el mercado de pases no fue el mejor. Igual les digo y les tengo que decir que para mí con este plantel a Boca la alcanzaba para pelear a esta sudamericana. Hay que decir que es un fracaso la sudamericana de Boca. Porque fue una muy mala copa de Boca. Ya en la fase de grupos te comiste cuatro goles con el Fortaleza. Ya terminaste clasificando para los dieciséisavos. Cuando casi que por obligación tendrías que haber clasificado primero. Y te quedás afuera en octavos. Sí, la verdad es que se define todo por un penal. Porque si Merentiel la metía y el crucerio la erraba, por ahí estaríamos hablando de otra situación. Yo siento que estaría diciendo lo mismo. Pero, encima, antes del partido Boca recibía la gran noticia. Porque es una gran noticia. Que clasificó al Super Mundial de Clubes 2025. Una competencia que Boca no se podía perder por el prestigio que te da. Por la visibilidad que tiene a nivel mundial. Por el ingreso económico a Boca le van a entrar 50, 40 millones de dólares aproximadamente. Una competencia para la que Boca se va a tener que preparar. Y va a tener que hacer un gran mercado, por supuesto, en enero. Para no pasar vergüenza y para competir. Pero, obviamente, con la derrota se van a ver más las falencias de la dirigencia en el mercado de pases. Y, obviamente, lo vamos a analizar si es que ya está cerrado el mercado. Pero, Aguirre lo trajeron y fue la compra más cara. Ahora, no me acuerdo en este momento si de la gestión. Pero, por lo menos, del mercado te salió casi 6 palos. Y para Martínez no pude jugar ni en el equipo suplente. Porque con San Lorenzo ni siquiera entró. Después, Toto Belmonte, que era un volante que daba la sensación que podía llegar a ser titular en el mediocampo de Boca. Y no le dio, por lo menos en los primeros partidos. Porque, por algo, no jugó ninguno y los que jugó no lo hizo bien. Después, ¿quién más? Insisto con la de Milton Jiménez, que venía a ser suplente y termina siendo probablemente el mejor refuerzo. Gary Medel, yo, la verdad, pensé que el técnico no se iba a animar a sacarlo para el partido de hoy. Y se animó y lo puso en el segundo tiempo. Y me parece que estuvo bien el cambio. Pero Gary Medel, no sé si es un refuerzo de jerarquía. Sí, tiene experiencia, tiene liderazgo. Pero, por lo menos, en los primeros partidos se vio lo que esperábamos, ¿no? Un Gary Medel más lento. Un Gary Medel que le iba a costar. Insisto con que esta serie que jugó, por lo menos, fue buena. Y ponele que te la doy. Pero el mercado de Boca no termina siendo bueno. Y me parece que faltó ese Velasco que se termina cayendo a último momento. Porque ayer había sido un miércoles oscurísimo para Boca. Porque te enterás a la mañana que se desgarra Cavani. Después te enterás que no llega Galán Velasco. Y la frutilla del postre es que Matías Galarza termina jugando en talleres. Cuando, en teoría, estuviste negociando un montón de tiempo por él. La verdad, es muy difícil de justificar una eliminación en octavos de final. Vuelvo con que a los jugadores hoy no hay nada para reprocharles. Sí me parece que hay jugadores como Marcos Rojo, por ejemplo. Que, más allá de que haya podido levantar su rendimiento en el segundo tiempo. Tienen un ciclo cumplido. En Boca, y yo ya la vengo diciendo desde el partido que lo echaron contra Platense. Boca también tendría que haber traído un central de jerarquía para competirle a él. Y para compartir Saga con Anselmino. Que pareciera que en un solo partido contra San Lorenzo. Con lo bien que jugó porque la rompió el otro día. Se ganó el puesto. Y nada, muchachos. ¿Qué más les puedo decir? Injusta eliminación. Pero bueno, los goles se hacen. No se merecen. Y igual tampoco, insisto, tampoco es que Boca lo peloteó. Pero me parece que hizo más méritos que el Cruzeiro para pasar por el contexto del partido. Por haber tenido uno menos. Por haber jugado en Brasil. Porque Boca, con uno menos en Brasil, lo supo controlar al Cruzeiro. Y cuando bajó un poquito el ritmo, encima ellos en defensa eran muy malos. Ese, el 5 de Cruzeiro, ahora, ¿cómo se llamaba? Sé algo. No me va a salir ahora. Pero tuvo un partido que perdía muchísimas pelotas. La que pierde, bueno. Y la que Zenón intenta colocarla. Que no me gustó para nada el partido de Zenón. Perfecto que se haya enojado cuando salió. Porque por lo menos muestra que tenía ganas de continuar. Pero no me gustó tampoco su partido. Desde que se fue a los Juegos Olímpicos no volvió el Zenón del primer semestre. Que sí, es importante porque en una jugada te puede dar un gol, te puede dar una asistencia. Que es clave para el equipo. Y por eso yo creo que es muy difícil sacarlo. Pero en rendimiento general, en regularidad a lo largo de un partido. Todavía el Zenón de antes de los Juegos Olímpicos no regresó. Paul Fernández estos partidos los suele jugar bien. Me gustó el partido de Paul Fernández hoy. Creo que ya lo dije también. Estoy tratando de acordarme a ver qué me quedó en el tintero. Bien blanco. Y bueno, Chiquito Romero, yo sigo opinando lo mismo. No me voy a retractar. Sí voy a decir que hoy tuvo un partidazo. Y que fue, por no decir el más importante para que Boca se mantenga en la ilusión de llegar a los penales. Pero bueno, Romero en estos partidos se destaca. Pero después, fin de semana tras fin de semana. Se ve como que está pidiendo presencia a Bray. Sobre todo por lo que dio el otro día contra San Lorenzo. Y por lo que ha mostrado Bray, se acuerdan en el primer semestre cuando estuvo lesionado Chiquito que lo tuvo que reemplazar. Yo creo que hay que hacer una transición ahí. Da más bronca aparte porque Boca tenía un cuadro bastante favorable. Ahora iba a enfrentar a Libertad de Paraguay en cuartos. En semifinales te podía tocar Lanús, que es un gran equipo. Cruce de argentinos. Pero no era ningún cuco de Brasil. Y recién en la final te podía tocar uno de los grandes candidatos. Como Racing, como Fortaleza, como el Corinthians. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas. Boca quedó eliminado. Ahora el año se va a hacer larguísimo. Solo compite por el torneo local y la Copa Argentina. Y bueno, claramente de más está decir que está obligado a ganar alguna de las dos competencias. Y por supuesto, clasificar a la Libertadores 2025. Espero les haya gustado el video. Díganme en los comentarios cómo lo vieron ustedes. Y nos vemos en el próximo.